Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Como ustedes probablemente sepan, días atrás se realizó una nueva cumbre de los BRICS, esta vez en Sudáfrica, que es la Alianza Brasil-Rusia-India-China-Sudáfrica. Y el grupo de los BRICS, creado hace ya una década, en este momento ha superado económicamente al grupo de los siete, al G7, integrado por Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Japón, o sea, los siete países supuestamente más desarrollados del mundo. Los cinco BRICS tienen más producción, más economía, más Producto Interno Bruto que el G7, que hasta ahora era el grupo hegemónico. Pero en esta cumbre se integran seis nuevos países. Se integra Etiopía, Arabia Saudita, que esto era un país bajo la hegemonía absoluta de Estados Unidos, Etiopía, Arabia Saudita, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Argentina, que es el único país nuevo de América Latina junto con Brasil. Según los analistas, y yo creo que parte de esto es cierto, según los tiempos que miremos, estamos ante un viraje tectónico, ante un tsunami, ante un terremoto, en el escenario político global, la mayoría de los que yo leo, el brasileño José Luis Fiori, Pepe Escobar, y otros sostienen que esto es un cambio muy muy importante, un viraje, aunque por supuesto la prensa occidental lo ha minimizado. Van a entrar más países, iba a entrar Argelia, pero la India se opuso, la India es el país menos cercano a China, porque tiene conflictos y más proclive a Occidente, de los viejos BRICS, iba a entrar Argelia, pero Francia presionó a la India para que lo vetara, y por ahora no va a entrar Argelia, pero vean que una característica de los nuevos integrantes, sobre todo los tres, los cuatro de Medio Oriente, Egipto, Emiratos Árabes, Arabia Saudita e Irán, es la fuerza de que son países productores de petróleo, de hidrocarburos, de gas también, lo que coloca a estos países en una situación muy interesante, desde el punto de vista de disputar la hegemonía global. Aquí quiero hacer varias consideraciones, una es que la mayoría de los países que integran los BRICS son países con gobiernos y regímenes muy autoritarios, la propia Rusia, China, la propia India, aunque tenga un sistema electoral, o Sudáfrica, son países de regímenes autoritarios, ni que hablar de Arabia Saudita, quizá el país más autoritario del mundo, la dictadura más feroz, y aquí se genera un debate, la transición hacia un mundo hegemónico, ¿va a descansar en países con regímenes autoritarios? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué mensaje transmite? Eso sin cantar ninguna aloa, ninguna expectativa favorable a países que se reclaman democráticos, como Estados Unidos, que siempre gobiernan los mismos, como si cuando aparece un Trump lo boicotean. O países como Francia, que aparentemente es la democracia, pero mantiene regímenes coloniales en África. Ahora Francia propone entrar al pacto amazónico, que está integrado por los países que tienen algo de Amazonía en su superficie, porque tiene una colonia, la Guayana francesa, la Guayana francesa, que no la suelta, porque las otras dos Guayanas se independizaron, Guayana y Surinam, que también eran colonias, británica y holandesa, si no me equivoco. Pero me parece que esto es de un cinismo brutal, ¿verdad? Decir que un país es o no autoritario cuando están dominando el mundo. En todo caso, los países que integran los BRICS y los nuevos países que integran los BRICS son profundamente autoritarios. El punto clave del viraje, hay dos puntos claves de los virajes, ya los BRICS son mayoría, 40% de la población del mundo, 40% del Producto Interno Bruto del mundo. Hay dos puntos además claves. Uno es que va a pasar con el dólar. Evidentemente la hegemonía del dólar descansó no solo en que Estados Unidos tiene la maquinita, sino además en los petrodólares. En su alianza con Arabia Saudita, que fue el mayor productor de hidrocarburos del mundo, de petróleo y exportador, ya comparte esa situación con Rusia y se le acercan otros países. Entonces eso ya no funciona, ¿verdad? Ya empieza a pastabillar la hegemonía del dólar, aunque todavía le queda mucho resto para seguir siendo la moneda hegemónica. El segundo punto es la guerra, ¿verdad? Y estamos hablando de guerras ahora entre potencias nucleares, como la que sucede en Ucrania. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué expectativa tiene esto? No lo sabemos, pero tenemos que estar con un ojo avizor, como ya hemos dicho en otras oportunidades, al tema de la guerra. El tercer punto es la existencia de los BRICS y la transición hacia los BRICS, hacia otra hegemonía no estadounidense y no europea en el mundo. ¿A nosotros, a los movimientos, a los de abajo, a los pueblos, nos viene bien o nos viene mal? Esta es una pregunta abierta, yo voy a dar mi opinión, pero me gustaría que podamos discutirla en algún momento, porque no todo lo que es anti-yanqui es bueno, no todo lo que contesta la hegemonía de Estados Unidos es necesariamente positivo. Entonces tenemos que reflexionar en eso. Hay algunos compañeros, Artilio Borón es el más destacado, que cree que el mundo nuevo, el mundo emancipado va a ser Rusia y China, ¿verdad? Yo creo que no es así. Uno mira los movimientos populares, la situación de las minorías, de los pueblos originarios, de los pueblos distintos en estos dos países, o de las mujeres, y deja mucho que desear, particularmente en China. Entonces, ni que hablar en Arabia Saudita, en Irán. Entonces, no podemos dar todo por bueno, ¿verdad? Todo lo que es anti-yanqui es necesariamente bueno. Y me parece que es importante que tengamos en cuenta que no hay una garantía de que estos nuevos países vayan a ser, desde el punto de vista de las clases sociales, de la explotación, de las opresiones que he mencionado, mejores que la hegemonía ya. Entonces, yo creo que la transición tiene rasgos muy positivos, pero no todo es enteramente positivo. Y en todo caso, quienes luchamos por la emancipación, por el mundo nuevo, quienes luchamos por un sistema político que se abra democráticamente a las minorías, a los sectores populares, a las mujeres, a las disidencias sexuales, no podemos decir que estemos en un... que esos derechos, que esas libertades, esa emancipación, la vayan a defender las nuevas hegemónias. Y aquí está uno de los nudos, para mí, centrales del debate. No todo lo que es anti-yanqui, yo soy anti-yanqui, pero no todo lo que es anti-yanqui es positivo o es defendido. O sea, entramos en un mundo nuevo. Estamos ya transitando a un mundo nuevo, caótico, contradictorio, complejo. Bueno, veremos qué sucede con este mundo nuevo, pero no nos bajemos de nuestros principios emancipatorios, sociales, de clase, de defensa, de quienes son oprimidos y oprimidas. Muchas gracias.